La Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Dirección de Actividades Artísticas, presenta en la segunda temporada de su podcast El Mundo a Través de los Ojos de la Mujer, poetizas latinoamericanas. El día de hoy hablaremos de Leda García. Nació en San José, Costa Rica en 1951. Es abogada, comunicadora, actriz, directora, productora de radio y televisión, al igual que directora y fundadora del Encuentro Internacional de Poesía, Hoja Sin Tiempo. Forma parte de la tradición de autoras latinoamericanas que escriben afirmando y reivindicando el derecho de las mujeres al propio cuerpo y a la propia sexualidad. El primer poema que escucharemos se titula La Media Algo, interpretado por Karen Alú. ¿Acaso dije que soy casa, carro, adorno, arete, billetera, mueble, plancha, cocina del destierro, objeto inanimado, descartable, mujer en inventario, cuerpo de siempre espera, vagina del rencor, inanimada, beso de no me enciendes, neurona en desperdicio, rival de tus orgasmos prematuros, mujer tabla, mujer muro, mujer piedra, mujer a media hasta mal horneada, mujer sin título preciso en la cama doliente, mujer sumisa y menos. Nunca lo dije, jamás lo fue, jamás seré la medio algo. Leda García es creadora del Sendero de los Poetas en Isla Tortuga, coordinadora del FIA Literario en 2017 y 2018, cofundadora del grupo literario Poiesis y de ADECA, Asociación de Escritores de Centroamérica. Integra las asociaciones literarias más importantes de su país de origen y es representante en Costa Rica de Prometeo de Poesía España. En 2020 publica la antología poética virtual Conmigo al desnudo. Los dejamos con Señora de los Siglos, interpretado por Violeta Magaña. Nací mujer, me gusta hacerlo. En mi fruto sediento hay golondrinas que recorren la piel y me desatan, mientras la vida encorva sus pesares. Yo no seré ese hilo arrodillado que cose sus temores en el atrio del pensamiento estéril, ni aquella que oculta en los armarios su llave libertaria. Yo soy una mujer, como otras tantas, gobernante absoluta de mi paso, Señora de los Siglos, con su herencia de flores, desafiando la espina. Mi fruto está maduro y quiero verlo, cosechando en los labios la palabra y el verso y sus ventiscas. Nací mujer, me gusta hacerlo. La Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Dirección de Actividades Artísticas, presentaron su podcast El Mundo a Través de los Ojos de la Mujer, poetizas latinoamericanas. Gracias por sintonizarnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, como arroba artística C. Adiós.